Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? ¿Quién llora? Yo no soy. No. Buenas, buenas. Un cachorrito, me parecía. Bueno, yo estoy en mi casa porque estoy medio engripada, así que quizás se pone a llorar. Pero no era mi correcto. Bueno, yo no estoy engripada, pero ayer me di la vacuna y estoy como... Medio boleada. A mí me ganó de mano el virus. No, no, no. Estas gripes que hay ahora. Estas gripes que hay ahora, sí. Sí, sí, sí. Buenas, buenas. Los que van llegando. Hoy nos tocó un libro muy diferente. Igual, dentro de la misma línea, quiero decir, como un abordaje que tiene euforia, que a mí me conmueve particularmente. Lo amo. Es una línea de escrituras, ¿no? Son escrituras. Ya ni siquiera en algunos casos son novelas, sino que son escrituras. Y que no son fáciles de encontrar las escrituras. Y de traducir tampoco, y por suerte acá tenemos la garantía de Gallo Nero, que es una editorial preciosa. No solamente el diseño, sino... Cuando digo editorial preciosa, por un lado, por supuesto, es el objeto, el tacto, el gramaje de las hojas. No se crean que eso no impacta en la lectura, en la tipografía, el interlineado, sino que también la colección. Si uno ve la colección de Gallo Nero, donde tenemos a Busati, a Shia Shia, que a mí me encanta, también está Jan Morris, hay un diario de Sintra con Stephen Spender, Isher Hood y Oden. Tiene realmente... Son de esas editoriales donde uno dice, bueno, a ver qué me ofrece y elijo lo que la editorial dispone. Que, en cierto sentido, es confiar. Como ustedes confían en euforia. Que tiene una línea editorial. Pero en este caso es una memoria, porque May Sarton en realidad es una escritora norteamericana de origen belga, que tiene mucho de textos de memoria, memoriales, que no son diarios. Recuerden que uno tiene que diferenciar la idea de diario con memoria. Y que, si uno ubica... Bueno, tiene varios libros, ¿no? Pero sobre todo, Anhelo de Raíces, que es uno de los más festejados, junto con el diario de la soledad y la casa junto al mar. Son memorias episodicas, ¿no? Como si fuese... Vieron que uno tiene muchas veces ligada la memoria a un espacio. El tiempo se desdibuja, pero el espacio permite darle un marco a lo acontecido. A veces uno ni siquiera se acuerda qué película vio, pero en todo caso, si le dicen el cine, puede reencontrar la película que vio. Y cuando hablamos de espacio, aquí ella lo ubica muy bien, y en la literatura lo encontramos en ficción y en no ficción, la casa. La casa como el espacio desde donde se puede generar una memoria. Ahora, la casa puede ser una memoria ficcional, yendo al máximo de la memoria de la casa, tenemos el ejemplo muy cercano de Mujica Lainez. Mujica Lainez con su novela La casa, donde la casa habla por sí sola, está en primera persona, subjetiviza la historia de sus habitantes, funciona como testigo de todo lo que fue cambiando y ocurriendo como testigo, además secreto, las paredes hablan, o pienso en otro escritor norteamericano que influyó bastante, a Mace Harton, que influyó en todos los escritores norteamericanos, que es Nathaniel Hawthorne. Hawthorne tiene, además de sus novelas muy conocidas, y de su precioso relato Wakefield, que también en la historia de una casa, ahora que lo pienso, el relato paradigmático, si no lo leyeron, son tres, cuatro paginitas, nada más, es un cuento muy corto, de Hawthorne. ¿Cómo se llama? El autor es Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, H-A-W-T-H-O-R-N-E, Hawthorne, es uno de los fundadores de la literatura norteamericana, después de Thoreau y Emerson, viene Hawthorne, y con Hawthorne, pegadito, pegadito, porque fue su discípulo Melville, el autor de Moby Dick, pero Hawthorne, tiene este cuento precioso, Wakefield, al que le escribió como respuesta un escritor argentino una novela, porque Eduardo Berti, la letra es carlata, por supuesto, es una maravilla, es la gran novela de Hawthorne, exactamente, es la novela del adulterio, con la letra impresa, y además es una novela, desde un punto de vista incluso moral, muy de vanguardia, y escrita como escribe Hawthorne, con una gran elegancia, y Eduardo Berti, escritor argentino, que viene publicando hace bastante tiempo, le respondió al cuento de Hawthorne, Wakefield, con una novela que se llama La mujer de Wakefield, entonces ustedes pueden leer el cuento de Hawthorne, Wakefield, y la novela de Eduardo Berti, La mujer de Wakefield, es una gran lectura, y fíjense que interesante, para entrar en la casa después de Sarton, ya que empecé por Hawthorne, ¿empecé por Hawthorne por qué motivo? Ni siquiera por Wakefield, porque Hawthorne, tiene una memoria de una casa real, que fue Old Man's, que es la casa, usted se puede ir a visitar en Massachusetts, es la casa, digamos, donde incluso estuvo con su gran amor, que era Sofía Peabody, yo todavía no leí el librito, el libro de Laura Ramos, que salió, que me hablaron maravillas, señoritas, y creo que Sofía Peabody está en el libro de Laura Ramos, porque son estas maestras increíbles, que después se trajo Sarmiento, para de algún modo, poner en marcha nuestra educación laica, bueno, esas maestras norteamericanas, que trajo Sarmiento, una de ellas, era la mujer de Hawthorne, y entonces Hawthorne escribió, las memorias de esa casa, donde vivieron, que es una preciosura, y visitarla también, pero por otro lado, y se produce una confusión, tiene una novela excelente, además de la letra escarlata, que es la casa de los siete tejados, que es una casa real, ficcionalizada, es una novela de una casa, entonces tenemos la posibilidad, de la novela de una casa, y la casa, digamos, como memoria, y en relación al cuento, para cerrar con Hawthorne, que es un padre literario de Maiserton, Wayfield, es la historia de un hombre, que está hace muchísimo tiempo, viviendo en la misma casa, con la misma esposa, con los mismos hábitos, con su cotidianidad establecida, no tiene ningún problema aparente, solo que un día, se le ocurre como idea, qué pasaría, si me voy, de esta casa, y la veo desde afuera, y me voy a vivir enfrente, y no le digo a nadie, y observo mi casa, ya no desde adentro, sino desde afuera, la mujer por supuesto, piensa que se murió, no digo más, para que lean el cuento, pero qué significa, esta cuestión de, la casa adentro, la casa afuera, y lo digo, porque en anhelo de raíces, hay un momento, donde se plantea, esta cuestión de la afuera, y el adentro, me quedo adentro, voy afuera, cómo entra la afuera, adentro de la casa, cómo saco la casa, afuera, ya que, porque el anhelo de raíces, que es el último capítulo, aquí tomó, como título el libro, el título del último capítulo, en cierto sentido, es el anhelo, de que esas raíces, justamente produzcan, el efecto, del nacimiento, del crecimiento, y del fruto, la casa en cuestión, de este libro, es una casa real, por lo tanto, estamos en un relato, de memorias, todo lo que estamos leyendo, si bien, podemos pensar, que desde el momento, en que se escribe, uno reinventa su vida, por la mera escritura, hasta que la vida, se reinvente, de todas maneras, los referentes, de esa invención, son cotidianos, de May Sarton, esta es una autora, que no se la conoce tanto, en la Argentina, publicó muchísimas novelas, libros para chicos, se la conoce sobre todo, por sus memorias, tiene memorias, de los 70, memoria de los 80, libros que están incluso, divididos, por épocas, de su vida, épocas y casas, épocas y casas, sin embargo, es una escritora, que, que hoy en día, se la recobra, también, por su, por los estudios, que se hace de género, como ella, fue, digamos, lesbiana, pero no una lesbiana, luchadora, sino sencillamente, fue su elección sexual, y no, no necesitó hacer ningún tipo, de discurso alrededor de ella, tampoco se, se peleó demasiado, y mantuvo una relación, con Judy, que fue su, su pareja durante muchos años, casi una quincena, sin ningún problema, o sea, con todos los problemas, que tiene mantener una pareja, ¿no? pero, me refiero a, a cuestiones de género, y cuando ella se separa, de esta pareja, por eso es muy importante, ubicar en qué momento, comienza el libro, anhelo de raíces, cuando ella se separa, va a vivir, a esta casa, o sea, es una casa, post separación, y es una casa, que le viene, de algún modo, con la herencia familiar, ¿no? Es una casa, que queda en New Hampshire, Nelson, o sea, es una casa, en una zona, de Estados Unidos, bastante, tradicional, New Hampshire, es un, estamos en Nueva Inglaterra, hay una novela hermosa, ya que estamos en New Hampshire, de Johnny Irving, para quedarnos cerquita, de la zona, de anhelo de raíces, podemos mudarnos, a New Hampshire, la novela de Ir, de John Irving, preciosa novela, que tiene una preciosa película, también, New Hampshire, con Natalia Kinski, muy linda película, pero aquí, lo que me, me parece muy interesante, y por eso quería empezar, por el final, es la cita de, de la Roche-Foucault, al final, en Anhelo de raíces, hay una cita de la Roche-Foucault, la Roche-Foucault, fue un aristócrata, príncipe, escritor, por supuesto, pensador, del siglo XVII, si no me equivoco, mediados del XVII, muy recordado, por sus máximas, en tiempos de máximas, no es que él era un, digamos, no es que tenía un discurso pomposo, sino que eran tiempos de máximas, máximas que según Voltaire, le dieron letra al espíritu francés, y ella toma una frase de la Roche-Foucault, que dice, llegamos completamente nuevos, a las diversas etapas de la vida, llegamos completamente nuevos, a las diversas etapas de la vida, esta posibilidad de llegar nuevos, también significa, tener como pertener, a la soledad, es muy importante el lugar, que le ordena Sarton a la soledad, no solo en este libro, después tenemos también, las memorias, el diario de la soledad, pero aquí está muy presente, ustedes supongo que lo habrán advertido, cómo ella va conviviendo, conviviendo con esa soledad, no es lo mismo estar solo, que la soledad, la soledad prácticamente, es su compañera, en escasa, cómo la soledad, permite poblar de sentimientos, una casa, y casi les diría que, soledad y libertad, la soledad, permite la libertad, está muy clara, la manera en que, la autora manifiesta, esa libertad, a través de su buen vínculo, la soledad, incluso, bueno, vamos, vamos a algunos momentos, porque, justamente se trata de, lo que colma una casa, lo que colma una casa, tan importante que es la casa, históricamente, qué significa una casa, una casa está, o sea, podemos encontrar, en todas las novelas, que se les ocurra, hay problemáticas, con las casas, desde los más clásicos, hasta los más modernos, y así como uno, ubica la temática, del amor, o de la soledad, la casa, subrepticiamente, está en todas partes, y la casa, en qué sentido, la casa, en todas sus acepciones, la casa, como morada, la casa, como hogar, la casa, como nido, aquí, ella utiliza la palabra, nido, en varias ocasiones, incluso, hay todo un capítulo, y en cierto sentido, estamos, este libro, ella lo escribe, en los 50, más o menos, por ahí, ya pasó, Virginia Woolf, con quien ella, se ha encontrado, en París, y ha descubierto, la obra de Virginia Woolf, ya pasó el cuarto propio, ya lo publicó, Virginia Woolf, que es un libro, paradigmático, a la hora de constituirse, constituir esta soledad, el cuarto propio, de Virginia Woolf, es una referencia, que es marca, para todo el siglo, ¿no? Pero, aquí, no sé Laura, que es lo que ponías, mucha, mucha alegría, por esta lectura, de entrada, ya es un, un, bienestar, bien, estar, así como hay novelas, del mal estar, y hago esa pausa, con énfasis, esta es una novela, del bien estar, no son tan comunes, las novelas, del bien estar, más allá del final, que el final, ella ahí, hace una, una vuelta, de tuerca, para, para manifestar, la, los aspectos negativos, de, del pueblo, voy a leer, bien, y después si, si quieren también vamos a ir compartiendo, capítulos, voy a seguir donde estaba, en el capítulo 15, podés decir, podés ir diciendo las páginas, bien, en el capítulo 15, ahí mismo donde está la cita de la Roche Foucault, 185, voy a leer todo ese fragmento, al final, cuando les dije que, empezaba por el final, aunque no voy a leer hasta el final, es simplemente, esta parte, llegamos completamente nuevos, a las diversas etapas de la vida, utilicé, esta sabia cita de la Roche Foucault, como epígrafe, de una de mis novelas, hace algunos años, entonces, reconocía su sabiduría, pero todavía, no lo había experimentado, por mí misma, ahora, la aventura, que tengo ante mí, me atrapa por la noche, y a veces, me mantiene despierta, M.G.C., ¿por qué en nuestra civilización, lo consideramos un desastre, y sólo varolamos, a la mujer, que se mantiene joven, ¿por qué mantenerse joven, cuando la aventura radica, en el cambio, y el crecimiento? Hasta que no has superado, el meridiano de los 50, no puedes creerte, que la sentencia universal, de muerte, también te afecta a ti, a los 20, somos inmortales, hasta los 50, estamos demasiado atrapados, por la vida, como para pensar en el final, pero de los 50 en adelante, la índole de la vida, más profunda, cambia debido al conocimiento, el tiempo, de repente, se hace telescópico, que eso me parece, muy hermoso, el tiempo, de repente, se hace telescópico, la vida en sí misma, se vuelve más preciosa, de cuanto hubiera podido, serlo antes, es imperativo probarla, antes uno, de algún modo, realiza la vida, cumple, con ciertos mandatos, sociales, familiares, lo que fuere, en cambio, ella atisba esta idea, de probar la vida, saborearla, y eso significa, reducir el derroche, ser muy consciente, de qué es lo irrelevante, y qué lo relevante, hay goces tardío, tardíos, al igual, que los hay tempranos, esta idea, de los goces, en la vida, de joven, ¿quién tiene tiempo, para pararse, a mirar el trasluz, el brillo, al trasluz, el brillo, de una amapola, Shirley, ley, el mundo exterior, es sólo la resonancia, de los propios sentimientos, otra gran frase, el mundo exterior, es sólo la resonancia, de los propios sentimientos, pero en la madurez, la luz de la tarde, reflejada en el mármol, de un muro blanco, puede adquirir, cualidad, de revelación, esta idea, de lo que se revela, vida, y otra, otra, cuestión, que me resultó, muy interesante, no sé ustedes, más allá, de diferenciar, la herencia, cómo aparece, la herencia, en la casa, elegida por uno, no como se impone, lo heredado, muy diferente, porque aquí, ella no está peleándose, con las raíces, pero tampoco, está, en una situación, de, imposición, de una historia, realmente, es la herencia, en la casa, elegida por uno, no es la casa, que le determinan, sus padres, elige una granja, antigua, que nadie, se animaría, a vivir sólo ahí, y apenas entra, sin embargo, encuentra, la presencia, de la madre, y del padre, por otra parte, esta idea, de cómo llegar, a un presente, está muy, bien trabajada, esa idea, cómo llegar, a un presente, qué quiero decir con esto, uno se la pasa, haciendo cosas, como si realmente, no quisiera, no pudiera llegar, a un presente, donde uno, se sienta, en el presente, y dice, llegué, sino, que está todo el tiempo, yendo hacia, hacia, como si presente, fuese, sinónimo, de felicidad, vieron que la felicidad, es hacia, y como si no se pudiera, llegar al presente, y ella, aquí, todas las primeras, el primer capítulo, da cuenta, de qué manera, busca la casa, se prepara, de dónde viene, qué es lo que quiere llevar, y es como si, se acomodara, para la llegada, no solamente, a la casa, sino, al presente, y esa casa, es su presente, es la nueva etapa, de la vida, como dice, el nacimiento, en otra etapa, de la vida, cuando uno nace, ni siquiera se pone el nombre, se lo ponen, y obviamente, tiene que ser asistido, ese nacimiento, y uno no entiende nada, de qué se trata esta vida, después de estar, tan cómodamente, ocho, nueve meses, en el útero, sin discontinuidades, vieron que una de las características, de la felicidad, única y perdida, intrauterina, es que, no hay dilación, frente a lo que se, necesita, el feto, no espera, no hay espera, tiene hambre, enseguida, todo lo que ocurre, no tiene ninguna dilación, nacemos, y ya el mero hecho de respirar, es esperar, entonces, de algún modo, el nacimiento es traumático, por supuesto, pero, no podemos hacer nada, nosotros, al nacer, más que ser nacidos, en cambio, en las distintas etapas, de la vida, podemos, dar nacimiento, a un presente, distinto, como el que ella prepara, en esta casa, y acomoda, también, esa casa, para, para que ese presente, tenga otra cualidad, ella, ella va a estar mucho tiempo allí, no me acuerdo cuántos años, pero, lo interesante, es que, una vez que, que se va de allí, que creo que se va a York, va a escribir, Miel en la colmena, bastante más tarde, en los 80, donde cuenta la historia, de la relación que tuvo con Judy, antes de estar en esa casa, fíjense, qué quiero decir con esto, que no, en general, no se escribe enseguida, lo que se acaba, de vivir, y de terminar, ella escribe la novela, de su relación, 20 años más tarde, o más, veamos algunas cuestiones, que, que aparecen, en el comienzo, ¿no? Primero, el tema de la elección, cómo se elige, están todos los, o sea, realmente, si uno, quiere buscar una casa, cambiar, el modo en que está viviendo, y llevarse bien, con la soledad, es un libro, ideal, sin que sea de autoayuda, por suerte, porque, es como que, ubica, todos los tópicos, cómo se elige, cómo se puebla, cómo se construye, el nido, quiénes son los primeros habitantes, por supuesto, la naturaleza, la naturaleza que la rodea, cómo presentarle a los amigos, este espacio nuevo, para compartir, de qué manera se inscribe, como dije antes, la herencia, por ejemplo, en la página 49, refiere, al principio, va hablando de la alegría de la madre, de cómo, cómo era el padre, y el último párrafo, de la página 49, una vez, llegada, a la famosa casa, así que el primer día, en aquella casa, me encontré, con la alegría, de que mis padres, me habían querido, y los vi, tomar forma, concreta, en las paredes blancas, esas hermosas señales, de continuidad, casi borraron, la ironía, de que sin sus muertes, prematuras, jamás hubiera podido, adquirir una casa así, porque pude hacerlo, solo por lo que había heredado, pero ahora sabía, de un modo, en que antes, no lo había sabido, que lo que había heredado, era vivificante, y reparador, para mi vida, y lo sería, hasta el final de mis días, e incluso más allá, fíjense, hasta qué punto, resignifica, la tragedia de su vida, un padre, que muere en temprano, y sin embargo, ahora, ella puede, asentarse, feliz, en el espacio, heredado, por esa tragedia, un poquito más adelante, en la página, 55, es cuando aparece, esta idea de, dentro y fuera, en el segundo párrafo, página 55, dice, dentro y fuera, me sentía en un mundo, que me mantenía, en un estado, de perpetua alegría, mozartiana, esto es por las cuatro estaciones, porque viene dando cuenta, del cambio de luz, en las distintas estaciones, todavía puedo recordar, la primera vez, que contemplé, las ventanas del granero, o sea, podría haber puesto Vivaldi, pero, a ella le resultó, un espíritu mozartiano, todavía puedo recordar, la primera vez, que contemplé, las ventanas del granero, iluminadas por el rojo intenso, de la luz crepuscular, y la primera vez, que el mismo resplandor, inundó las colinas bajas, que rodean el pueblo, y aunque ya estuviera oscuro, sumiera al pueblo, en un pocillo, luminoso, de color púrpura, y la primera vez, que vía el campanario, de la iglesia iluminado, deslumbrante blanco, contra las nubes, de oscuro viento, todos aquellos días, la luz dijo, sal fuera, pero también decía, quédate dentro, y desde entonces, me han desgarrado, todas las vidas, que vivo aquí, y la dificultad, de elegir algo, en un momento dado, aquellos primeros días, a menudo elegía, dentro, la casa, tenía que ser reconstruida, primero, como un ser físico, ahora ese trabajo, estaba casi cumplido, pero igual de importante, era la estructura, intangible, la forma, en que las cosas, decidieron suceder, día tras día, o la forma, en que elegía ser, que sucedieran, cuando comencé, conscientemente, a construir, el marco, metafísico, vean que hermoso, que hermosa esta idea, de, primero los muebles, la decoración, y todo lo necesario, y después, el marco, metafísico, que, metafísico, es una palabra, que suena compleja, es una palabra, que viene de Aristóteles, metafísica, es lo que está, más allá, de lo físico, de la física, tal como, como, dice su etimología, pero también, podemos pensar, que es, la manera, que tenemos, para entender la vida, es decir, la física, se ocupa, de la materia, la biología, se ocupa, de la existencia, pero, la metafísica, a través, de la metafísica, entendemos, qué es materia, y qué es existencia, ¿se entiende, lo que digo? Porque la física, no nos da, el, la ontología, de la materia, qué es materia, y qué es existencia, para nosotros, nos permite abordar, la materia, la física, o abordar, la vida, la biología, la metafísica, es, herente, justamente, al ser humano, el que elaboró, una metafísica, muy interesante, es un escritor argentino, que se llama, Macedonio Fernández, y tiene unos textos, metafísicos, increíbles, es la metafísica, Macedonio Fernández, que según, Macedonio Fernández, justamente, la metafísica, nos permite, asombrar, nos permite, sostener el asombro, si no fuésemos metafísicos, ya no nos asombramos de nada, es casi una respuesta, a lo tecnológico, pero bueno, sigo un poquito más adelante, en la página 59, un detalle, que me gustó, arriba, cuando dice, de hecho, solo la forma, en que las habitaciones, se abren, unas a otras, es otro, de los encantos, de la casa, una seducción, que no se puede sentir, más que cuando se está, solo aquí, la gente a menudo, imagina, que debo sentirme sola, cómo explicarles, cómo decirles, que no, que la casa, está conmigo, y está conmigo, de esa manera, especial, como demanda, y apoyo, únicamente, cuando estoy sola, en ella, fíjense, la diferencia, que hay entre, lo que se ve, y lo que se vive, cuántas veces, una sola, cuántas veces, se dice algo, de alguien, que está solo, como si fuera, insoportable, pensar solo, a alguien, es una vieja loca, que vive con los gatos, no sé, o es un uraño, o lo que, la soledad, siempre da que hablar, y en este libro, me parece, que es una purga, de todos esos, prejuicios, sigo un poquito más, no más, ahí en la 61, con el tema, de la soledad, el último párrafo, la página 61, en aquel primer fin de semana, establecí, el rito de la cena, cuando me sentara la mesa, tenía que haber flores, debía haber una botella de vino, y que la mesa estuviera puesta con esmero, como por el mejor sirviente, un libro abierto para poder leer, el equivalente a la conversación civilizada, para un solitario, esto es precioso, la idea de, el equivalente de una conversación necesaria, para un solitario, todo estaba preparado, como para recibir a un invitado, y el invitado de la casa, iba a ser yo, de nuevo, esta posibilidad, de recibirse, si digo más, si tienen algún momento, que les parece, que yo no estoy nomando, también lo pueden sumar, acá hay una fase, increíble, en la página 71, siguiendo con esta línea, de la soledad, ah mira, muy bueno, buenísimo, subrayados, afines, tengo poquitos subrayados, así que, este fue uno, mira, será la misma frase, a ver, lo de la soledad, sí, sí, tiene que ser esa, y por eso, la soledad, nunca es estática, ni desesperada, es una frase, maravillosa, yo creo que es un, eso tiene este libro, a mí, no es, un libro de ficción, yo estoy, tengo más atracción, en general, por la ficción, y sin embargo, no me produce el efecto, de que me está dando recetas, de nada, es un descubrimiento, todo el tiempo, se manifiesta, por el descubrimiento, pero es una frase, realmente importante, y por eso, la soledad, nunca es estática, ni desesperada, de allí, la gran diferencia, a sentirse solo, que, la, la, habitada, soledad, no sé si quieren, comentar algo, en relación a, a la lectura, para no, ocupar tanto, pero, así vamos compartiendo, también la idea, de los huéspedes, y los fantasmas, es un capítulo, muy hermoso, esta idea, de quiénes son, los huéspedes, por ejemplo, de página, 156, a menudo, siento que, mis huéspedes, aquí en Nelson, se convierten, en fantasmas, después de marcharse, en apariciones buenas, tan grande, es la reverberación, de cada presencia, en la soledad, no es que, se van, y uno dice, por fin, se fueron, se van, y dejan, su impronta, eso también, habla, de una casa receptiva, no de una casa, que es un encierro, y aparte, ella ya lo toma, al principio, cuando se van las amigas, que dice, que sus presencias, siguen estando, recurrente, en el texto, claro, es la, por eso es tan original, es una soledad, colmada, y sigue, porque dice así, y del mismo modo, los fantasmas, que encontré aquí, cuando vine, se vuelven, mis invitados, después de ocho años, la casa está llena de recuerdos, se percibe, como un nido acogedor, y desde luego, heredé todo un repertorio, de quienes habían vivido, aquí antes que yo, si la oropéndola, busca la rama de un arce, que ya no está, ¿por qué no van a resoplar, eternamente, los fantasmas, de los caballos, del doctor Rand, donde se alzaba, al viejo establo, y ya ahí, hace como todo un cortejo, de los que estaban, los que están, y los que van llegando. También, antes, estoy haciendo, una lectura desordenada, pero, porque me parece, que la, el libro lo permite, la idea de la, elección, que me parece, en la página 31, perdóname Silvia, justamente, eso que dijiste, me pareció maravilloso, porque yo dije, este es un libro, que yo voy a dejar a mano, y todos los días, o cuando quiera, lo voy a abrir, por cualquier lado, y voy a leer un capítulo, no importa, si no es, del primero al último, yo creo que se puede leer, cualquier capítulo aparte, obviamente que tiene una, una continuidad, pero, da para leerlo así, un capítulo, lo que uno quiere, sí, exacto, eso me fascinó, porque no son cuentos, pero se pueden leer, en forma autónoma, me encantó, sí, o sea, se pueden leer, de forma autónoma, y al mismo tiempo, trazan, exacto, una línea, una línea, de crecimiento, de crecimiento, y temporal, no, no es que son, capítulos, que saltan en el tiempo, sino que son, son progresivos, hay una progresión, que permite, sí, eso me, me llamó la atención, yo dije, lo puedo hacer, si quiero, porque son, porque ubican, por eso les decía al principio, ubican tópicos, ubican, situaciones, particulares, como por ejemplo, elegir, ¿no? 31, sí, 31, así durante una semana, todos fueron, interminables, especulaciones, e imaginaciones, tratando de visualizar, no el presente, sino el pasado, y el futuro, estaba atrapada en él, como una, está prendida de un poema, que todavía no se ha gestado del todo, que atormenta por las noches, primero tuve que soñar, con la casa viva, dentro de mí, aquí hay algo interesante, que es la equiparación, con un poema, es cierto, que para muchos, de los que escribimos, no todos, porque hay otros, que tienen la necesidad, de estar frente a la página en blanco, y ese vértigo, produce un texto, pero, muchos, tienen, el texto previo, hay algo que se genera, y que, cuando cae, digamos, el cuento, o la novela, es simplemente, encontrar una escritura, a una forma, que ya fue pensada, no tiene escritura, pero ya está pensada, así, por ejemplo, quien escribía, siempre de esta manera, es Cortázar, Cortázar tenía, esa, técnica, por decirlo de algún modo, porque no es una técnica, no puede no ser así, en Cortázar, y además, él siempre se manifestó, como un escritor, digamos, que no es un escritor, de ideas, sino que es un escritor, metafórico, o podemos considerarlo, un escritor metafórico, él no quería, considerarse un escritor, de ideas, pero como escritor, metafórico, justamente, la metáfora, es una imagen, entonces, está la imagen previa, del texto, por venir, y en este caso, es, soñar la casa, viva, viva, dentro de mí, dice la autora, lo más importante, era crear, luz, aire, espacio, dentro de las habitaciones, oscuras y estrechas, si pintaba las paredes de blanco, eso no ayudaría, encajarían, mis queridos muebles flamencos, en aquellos espacios, donde dormiría yo, donde trabajaría, y si podía sacar, todos los escombros, del viejo granero, no podría tal vez, usar los cimientos, como muro, para un largo arriate, de plantas perennes, una cosa estaba clara, podía vivir perfectamente, en las cinco habitaciones, de la planta baja, y dejar el piso de arriba, para más adelante, esto reduciría, considerablemente, los costos, y al final, en ese capítulo, justamente, firma la escritura, y es muy lindo, como lo dice, en la página 32, cuando termina, el primer capítulo, que dice, el 7 de junio de 1958, firmé las escrituras, y me convertí en dueña, de una casa en ruinas, un granero, y 36 sacres, en un remoto pueblo, en un Hampshire, un pueblo, del que no sabía, absolutamente, nada, nada, de allí, la etapa, la nueva etapa, yo no sé ustedes, si han tenido, muchas mudanzas, que dicen, que son muy traumáticas, yo lamentablemente, no sé si, soy la excepción, a la regla, o, no, yo tampoco, no lo tomé traumático, tuve, mudanzas de chica, con mis padres, pero de grande, tuve, una que quizás, fue un poquito más traumática, porque yo vivía, al fondo de la casa de mi mamá, entonces, era dejar el nido materno, para ir a, para ir al nido propio, que tenía que tomar la base, de lo que estaba, y de ahí construir, y lo loco, fue que cuando, terminamos de construir, y cuando estaba tal, como nosotros queríamos, exactamente, en ese momento, decidimos dejarla, y venir a un departamento, pero, para mí, fue, pura alegría, o sea, en ningún momento, sufrí, estrés, ni me acordé nunca, de la casa, sí le hice, pinté un cuadro, de un, de un árbol, que tenía en el fondo, que era un árbol, que habíamos plantado nosotros, y que había elegido yo, pero en ningún momento, este, por ejemplo, después una vecina, me mandaba, me pusieron en venta tu casa, bueno, no me importa, esa no es mi casa, este, no, no me viene nunca a la cabeza, no la recuerdo, no, sí tengo recuerdos lindos, pero no añoro ese momento, yo estoy feliz con lo que hice, este, bueno, ella en particular, es una revolución en cuanto a movimiento, no, obviamente, es una revolución en cuanto a eso, y también me pareció hermoso, porque yo vivía en una casa, grande, somos solo dos personas, con un quincho enorme, y pude deshacerme, de una vida, o sea, de un montón de cosas, a diferencia de esta mujer, que se llevó todas las cosas de la madre, y todo, bueno, yo me deshice de cosas de mis abuelos, de mi mamá, de mi papá, de mi suegro, hice limpieza, digamos, porque era como que me estaba pesando todo eso, ya, así que, bueno, lo que pasa es que antropológicamente, la casa es un lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, de algún modo, más allá de, digamos, que obviamente a veces no es un buen destino, cuando uno va a un lugar que no quiere, donde no quiere vivir, pero, es una posibilidad, en todo caso, de reacomodar los muebles, en un sentido metafísico. Cuando uno elige, y dice, ¿ves? Y es, cuando vos decís, no, me toca, suponete que decís, no, no me alcanza, tengo que vender la casa, y me tengo que ir a alquilar, en un lugar horrible, que no me gusta, bueno, ahí yo creo que debe ser, más que traumático, ¿no? Pero, también hay, digamos, como les decía al principio, hay casas en todas las, en todas las novelas, y hay casas que se resignifican, no todo viene ya, pensado, sino que va cambiando, desde el, la lectura retrospectiva que se hace. Cuando Madame Bovary, está en su granja, donde nace, y repudia, el campo, repudia esa granja, donde está el padre, y el trabajo de campo, y quiere la gran ciudad, y quiere poder tener un marido, profesional, y casarse, digamos, con todas las pompas, esa casa repudiada, de origen, luego, ella va a mudarse, cuando se casa con Charles, y hay un momento, en la novela, que a mí siempre me llamó la atención, y es cuando, en sus tantas decepciones, Emma, recuerda la granja, y comienza a pensar en la granja, como la belleza perdida, la naturaleza añorada, de qué manera, digamos, el cambio de casa, le revierte su visión, de su propia infancia, por eso, no necesariamente una casa, es siempre la misma, hay un libro de, de Vilamatas, que se llama, Una casa para siempre, que es un libro de cuentos, de Vilamatas, donde justamente, esa casa para siempre, es la casa imposible, porque las casas, no solo no son para siempre, sino que se mueven, en la resignificación, quizás las paredes, siguen estando allí, pero se van, desplazando, en nuestra memoria, y una forma, de, aquietarlas, es escribiendo, por eso, a ella le, digamos, a Mace Arton, le interesa tanto, escribir sobre sus casas, porque no solo escribió, sobre estas, sino también que escribió, otra sobre una casa, en el mar, no es como si uno, pudiese hacer un, un relato de, de sus vidas, a través de las casas, no, al final, de todas maneras, muy interesante esa visión, que lo que dijiste, la verdad que sí, está, está muy bien, presentado aquí, como posibilidad, posibilidad de escritura, no, eh, porque no es lo mismo, hacer una memoria, sin, eh, tener un, como decirles, una coordenada, de escritura, unas, las memorias, las memorias de Nabokov, entonces, uno va incorporando, todo lo que supone, que recuerda, todo lo que supone, que recuerda, eh, pero si, por ejemplo, en vez de decir la casa, uno dijese, bueno, voy a escribir las memorias, que las hay, las hay, eh, de mis comidas, y entonces, con las memorias de las comidas, aparecen, comensales, aparecen conversaciones, eh, aparecen disgustos, aparecen deleites, es, es otra forma de escribir memorias, voy a escribir memorias, en relación a, no sé, las sillas, las sillas donde estuve sentada, y en ese sentido, digo, escribir memorias a través de las casas, tiene, eh, la, la, facilidad, entre comillas, de poder, tener ya, un marco, para la escritura, donde se desarrolle la memoria, por supuesto, al final, no sé si, si ustedes también lo, lo percibieron, con toda la bonomía, que viene el texto, porque en general, es un texto más bien, eh, de, cierta felicidad, en un momento, aparece, eh, la referencia de la casa de Catherine Mansfield, que me llamó la atención, porque, Catherine Mansfield, una escritora que, que yo la, la suelo citar bastante, porque, es un, una escritora que, me parece, muy importante, eh, su influencia, en, en la literatura, del siglo XX, y hoy en día, Catherine Mansfield, realmente, hay que volver a leerla, porque Catherine Mansfield, es, es un tono, eh, de escritura, eh, muy poético, y muy actual, tiene, varios cuentos, no su famoso cuento, que se llama, Felicidad, que es un cuento, que tiene que ver con el adulterio, es otra historia, aunque hay una casa, y hay un peral, muy importante, el peral, en esa casa, sin embargo, tiene, muchos relatos, de, de, que ubica en sus casas, también es una autora, Catherine Mansfield, que, repara en las casas, tiene que ver con, reparar, ¿no? Vieron que la palabra reparar, es una palabra interesante, porque reparar, eh, tiene su doble acepción, reparar en, reparar en una casa, reparar en una persona, y reparar, entonces, quizás, cuando uno repara, repara, ¿se entiende? Es decir, cuando uno tiene en cuenta, con el mero hecho de reparar, de tener en cuenta, ya está reparando algo, y ella repara, en todo, y ella repara, en realmente, en muchísimos detalles, ¿no? a lo largo de todo este libro, en la página 192, que es, importante, en la página 192, dice lo siguiente, ahora he aprendido, que no todos, en Nueva Inglaterra, son reticentes, son reticentes, honestos, y trabajadores, también hay entre nosotros, indiferentes, perezosos, y crueles, como en cualquier comunidad, pequeña, al final del libro, es como si, después de estar, mucho tiempo, aparecen, digamos, las cuitas, ¿no? Aparecen, empieza a ver, otras cosas, la vida rural, intensifica, el camino interior, a menudo, imprime carácter, a expensas, de la espontaneidad, y la apertura, a la vida, lo provinciano, tiene sus puntos fuertes, pero también, tiene esa peculiar, estrechez, por eso, se va a ir de ahí, que, digo, todo el libro, al mismo tiempo, el periplo, de estos diez años, tienen que, dar cuenta, por qué se va, no sólo la casa, que encuentra, en ese sentido, es un libro muy, muy interesante, en su construcción, es, la casa que encuentra, la casa, que habita, la casa, que invita, y la casa, que deja, es como, nada, la abeja, bueno, justamente, ella que tiene el libro, la abeja en su panal, es como la abeja y su panal, que construye, ese panal, tremendo, maravilloso, y después se va, y sigue, la tradición, es un marco, pero también, puede convertirse, en una jaula, la lucha, por la mera, subsistencia, en un clima, terriblemente cambiante, quita algo a la gente, como consecuencia, a veces la vida, se adelgaza, a mediados del invierno, se ven los rostros, esa palidez, antinatural, de las plantas, hambrientas, de sol y agua, no amo menos a Nelson, por ver, lo que veo ahora, ven, es decir, ahora ve, esto, que solo aparece, al final del libro, no amo menos a Nelson, por ver lo que veo ahora, lo tomo como es, mientras tanto, trato de tomarme, a mí misma, como soy, y de no preocuparme, mucho, ni perder el tiempo, en remordimientos, por mis iras, mis tensiones, mis conflictos, estas corrientes internas, coinciden, con la enormemente, variable corriente, de viento, lluvia, o nieve, que hacen, que el clima, de Nueva Inglaterra, sea, más que un clima físico, un clima, psíquico, de nuevo, el afuera, y el adentro, lo físico, lo metafísico, el clima físico, el clima psíquico, bueno, no sé si quieren, ustedes también, decir algo, en relación a esta lectura, que es una especie de bálsamo, para la soledad, y además con una prosa, que fluye, vieron cómo va, en busca de, es una prosa, estás oliendo el libro, tiene muy rico olor ese libro, es un papel, rico, bueno, supongo que en la feria del libro, ahora que empieza el 28, quizás nos encontremos, algunos por ahí, supongo que van a ver, porque me voy el 10, y estoy a full, encima del 30, me hacen un bloqueo, en las lumbares, estoy yendo todos los días, hasta el quinesiólogo, me agarró de todo, a punto de irme, entonces, mirá, en la feria del libro, sí, muy psicológico eso, en el momento de andar, me quedo a estanca, bueno, bueno, pero estás haciendo lo posible, para irte de todas maneras, me parece bárbaro, porque ahí vamos a tener, en la feria, está el stand de Balthuster, donde, por ejemplo, nos encontramos con todo gallonero, ahí vamos a encontrar, algunas editoriales, con las que estuvimos trabajando, y pueden, y pueden mirar, un poco, como les dije al principio, los títulos, de las colecciones, siempre son, casi una invitación, a la lectura, yo voy a estar, bueno, el día de la inauguración, tenemos una mesa redonda, el 28, a las 20.30, sobre ficción y no ficción, y después, el primero, de mayo, voy a estar haciendo, un festejo, que creo que va a ser muy lindo, porque cumplimos 10 años, de mis talleres, de clásicos no tan clásicos, y entonces invité, a Federico Janmer, a Esther Cross, que a mí me gusta mucho, como escribe Esther Cross, a Martín Sancia Kawamichi, que es otro gran escritor, para chicos y para grandes, y a una actriz, que le encanta leer, que es Analia Couzeiro, y vamos a conversar, con ellos, y con todos los que estén ahí, por supuesto, sobre la experiencia, de la lectura, son escritores invitados, y vamos a hablar, sobre la experiencia, de la lectura, en qué consiste, para cada uno, el primero de mayo, ¿a qué hora? 20.30, en la sala, Adolfo Bío y Casares, ¿eso es el primero de mayo? Sí, así que bueno, los que anden por ahí, también 20.30, 20.30, en la Alfonsina Storni, ahí vamos a estar con, yo no creo, pero bueno, por las dudas, bueno, bueno, y nos vemos, de todas maneras, estés donde estés, podés conectarte, por Zoom, así que nos podemos, encontrar aquí, y no creo, por el tema de la hora, porque a esta hora, ya van a ser las 11 de la noche, ¿no? Entonces yo, y el libro no lo voy a tener leído, porque el libro va a estar acá, Ah, bueno. Ese es el tema, pero bueno, si por ahí estoy, me conecto, y bueno, me escucho igual, si tengo ganas, este 11 de la noche, veré, si no, nos veremos en julio. Buenísimo. Pero me encantó, la verdad que este libro, este, yo también marqué muchísimas frases, ¿Qué otra frase? Agarró la intriga, ¿qué otra frase marcaste, Caterina? Ahora, ahora quiero ver si. Marqué varias, mira, de lo que vos habías leído, yo marqué desde un poquito más arriba también, dame un segundo que lo encuentro, sí, porque vos habías leído la frase, y por eso la soledad nunca es estática ni desesperada, pero a mí me gustó lo que viene antes en esta página 71, la soledad misma es una manera de esperar que lo inaudible y lo invisible se hagan sentir, como un estar expectantes de que lo que no está manifestado, a nuestro alrededor de pronto se manifieste, es hasta desesperado, pero en un lindo sentido, como esperar que ocurra eso que nadie imagina que podría ocurrir, esa parte me interesó mucho. la soledad es como una disposición, y ahí en el chat les puse otra frase de la 56, la rutina no es una prisión, sino el camino hacia la libertad del tiempo. Buenísimo también, excelente, sí, 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 bueno, gracias por las reflexiones. Buenísimo, gracias a ustedes también por encontrarnos aquí y compartir, porque de algún modo la soledad del lector, que es otro libro, que publicó la bestia equilátera, en ese caso, la soledad del lector, aquí encuentra sus matices, de poder compartirlo. Lo tengo en pendiente, ¿cómo está? A la soledad del lector. ¿Cómo? ¿Lo tenés? ¿En pendiente? Lo tengo en pendiente, me lo compré el año pasado, en una oferta que hizo la bestia equilátera, cuando sacó el mal menor, me compré el mal menor, me compré uno de Muriel Spark, y me compré este porque me llamó la atención el título, porque todavía no lo recanté. Es muy lindo el libro. Qué bueno. Sube la pila. Bárbaro. Yo me compré una frase que me gustó también en la página 23, que dice, ¿Cuánto tiempo seguiría la vida viva en mí, si no encontrara nuevas raíces? Me pareció... Excelente. Me gustó mucho lo que vos hablaste del tema de... La primera frase que dijiste, que creo que es algo del Cuentos en Viejo, o algo así. Justo estaba leyendo un artículo de... No me acuerdo de dónde es de Infoabay, creo que es por el tema de... Hermana soltá el reloj, porque era como hermana soltá la panza, hermana soltá el reloj, entonces como que se están apurando a las chicas, entonces una decía, Soledad tiene 35 años y pidió una licencia en el trabajo para irse de viaje por el mundo. Se lo contó a un amigo que está casado y es padre de dos hijas, es alegrarse el reloj, dejáse de joder, está grande para eso. Entonces la sociedad nos va condicionando, y el tema ahora que están las chicas, porque yo lo veo acá, hay un montón de chicas de 38, 40 años, 41, que están solas y están felices, o están en pareja pero no tienen hijos, y me parece perfecto, pero la gente condiciona. Y por eso lo importante es esa especie de disposición, y en ese sentido yo hacía referencia a Macedonio y Fernández, y la posibilidad del asombro, siempre la posibilidad del asombro. En lo que es la metafísica. Sí. Exacto. Bueno, nos encontramos en el último martes, como siempre, así ya tenemos nuestra cita. Yo me conecto aunque no haya leído, las escucho, y si no nos veremos en julio. Yo siempre vengo atrasada, a mí siempre me spoilan, pero no me molesta, porque me encanta escucharlas, y me encanta escucharlas y hablar. No me molesta por nada. Buenísimo, buenísimo. No, por eso, si puedo me conecto, depende de donde esté, allá van a estar las once de la noche, por ahí, lo dejo a mi marido leyendo, y me conecto. Y los libros los recibiré el primero de julio, y después los leeré cuando pueda. Las cajitas. Las cajitas. Las cajitas, sí, ya le voy a decir acá, vigilancia, guardame las cajitas. Bueno, muchos éxitos en la Feria del Libro, y bueno, si puedo iré por ahí el domingo, si no, mala suerte. Bueno, bueno, ojalá que nos veamos prontito. Bueno, ojalá te pongas bien rapidito para la Feria del Libro, porque también parece, parece psicológicamente, porque siempre parece que cuando hay un acontecimiento importante, le pasa algo a uno, no sé por qué no, pero es así. A veces, cuando uno tiene que usar la voz... Lo que pasa es que no siempre uno sabe qué es acontecimiento importante para uno. Claro. No necesariamente lo que tiene el título de acontecimiento importante es lo que se refleja en uno como importante. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno. Muchas gracias, hasta la próxima, chau, suerte. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.